...producción de cinco diapositivas, cinco slides para recordar lo que se hace en PON, lo que se tiene hoy activamente. Vamos a llegar a esta diapositiva y nos vamos a conocer realmente cuál terminología es la más difundida y por qué realmente utilizar una red pasiva en nuestros medios de hoy en día. Bueno, inicialmente vamos a volver a nuestra topología tradicional. Guillermo, no has compartido, disculpa que te interrumpo, pero no has compartido la pantalla. Dame un segundo, la voy a probar. No tiene. Ok. Creo que... Ahora sí. Ahora sí. Ok. Listo. Perfecto. Muchas gracias, Alexia. Bueno, buenos días a todos nuevamente y vamos a arrancar con nuestra descripción de redes ópticas. Bueno, a la izquierda lo que vemos es nuestra topología tradicional. Tenemos un centro de cavillado muy fuerte, al que llamamos data center o al core de la distribución topológica. Unos cuartos técnicos que están ubicados generalmente sobre la vertical del edificio. Y un área de distribución. Entonces, vemos uno de tres capas particularmente. Unos switches de distribución, unos switches de acceso, generalmente ubicados en cada rack. Y tenemos un cordón muy fuerte de fibra generalmente y de muchos cables de cobre que se hacen desde cada sitio en el edificio, cada cuarto técnico, hasta nuestra central o core de distribución. En la parte derecha tenemos cómo funciona la red pasiva. Esa red pasiva va a tener dos terminologías. Una es Ethernet POM y la otra es G-POM. Y vamos a... Lo que queremos dejar muy claro a todos ustedes. En esta topología ya no tenemos un modelo de tres capas, sino tenemos un modelo de dos capas. Inicialmente tenemos una OLT que se constituye como la central de comunicaciones. Y es la entrada de todos mis dispositivos digitales e incluso análogos en el caso de telefonía analógica convencional. Y va a ser distribuida por todo nuestro edificio. También tenemos una columna vertebral, pero a diferencia de la primera, solamente tenemos un cable de fibra óptica monomodo. Y este cable monomodo va a ser dividido a manera de ramificación de un árbol por todo el edificio. Es decir, si yo quiero hacer una derivación en el piso 2 y generar una extensión en ese piso 2, podría derivar fibra y seguir creciendo por ahí. Igual en el piso 3, hasta llegar a la terminal del usuario. Entonces la principal diferencia es que tenemos aquí un modelo de tres capas en las comunicaciones tradicionales. Un core, una distribución y un acceso, que es el que va finalmente a los equipos. Lo primero que hay que decir aquí es que la tecnología tradicional, Internet, es un estándar ya muy difundido completamente con todas sus especificaciones. Y Kepon también lo es. Yo creo que es la primera diferenciación grande que tenemos. Esta distribución de topología nos lleva a tener estas ventajas generales de una red para Kepon. Vamos a tener una inversión inicial muchísimo menor. Vamos a tener un CAPEX muchísimo menor. Y también, a la vez, aunque parezca paradójico, vamos a tener un menor OPEX. Es decir, vamos a tener un menor costo operativo en administrar una red PON que una red Ethernet y una menor inversión inicial que constituye un CAPEX más bajo que el que tenemos una red cableada. ¿Por qué pasa esto? Pues realmente por las razones anteriores. Entonces, cuando tenemos esta topología, constituimos estos cuartos técnicos y estos cuartos técnicos nos generan un consumo de energía, nos consumen área. Y ese consumo hace que nuestra infraestructura sea más costosa que una red pasiva, que una red PON. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Podemos continuar? Sí, Guillermo. Ok. De las anteriores dos diapositivas, podemos concluir cuatro cosas fundamentales. Primero, que la longitud que estamos manejando en nuestras redes convencionales, voy a volverme un poco, la longitud que podemos manejar desde nuestra central hasta nuestros terminales de usuario, en el estándar, en la transmisión tipo B+, podemos llegar a unos 20 kilómetros. Y en la transmisión C+, podemos llegar a unos 30 kilómetros. Particularmente, los equipos que distribuimos con ICTC van a poder darnos un alcance casi de 60 kilómetros. Entonces, los primeros pilares que tenemos fundamentales son estos cuatro. La longitud que yo puedo alcanzar desde mi central, desde mi core de negocio, desde mi rack principal, hasta cualquiera de mis abonados, hasta cualquiera de mis clientes o hasta cualquiera de mis oficinas remotas, pues ya sea una cámara, un dispositivo, que sea Ethernet o que se necesite llegar en comunicación, va a ser muy fácil, porque la longitud ganada es muy amplia comparada con una red Ethernet. La infraestructura es una consecuencia de las dos razones anteriores. Entonces, tener mucha menos infraestructura vertical, recordemos que aquí teníamos un edificio convencional que tiene unas 16 o 17 especialidades, y si es un centro médico o si es un centro comercial, estas especialidades van a tener muchísimo más cableado, conduciéndose sobre los recorridos y sobre la infraestructura del edificio. Esa infraestructura se ve minimizada en una red óptica pasiva. Adicionalmente, la interferencia electromagnética, por el hecho de ser dispositivos que son conducidos mediante fibras ópticas, son inmunes a la interferencia, y eso nos permite ser muchísimo más eficaces y muchísimo más amigables con el medio ambiente, porque no vamos a gastar tanta chaqueta en cables. Es decir, si tenemos 17 servicios subiendo por acá, por el backbone de un edificio, seguro va a ser muy saturado este canal. Perdón, aquí un segundo. Y va a estar cada vez más lleno de cables y cables y cables, lo que no se ve con una red PON, pues fácilmente. La tercera consecuencia, el tercer pilar de interferencia, se ve maximizado también con la seguridad que provee una red PON. Una red PON cumple estándares internacionales para poder evitar los listeners. Es decir, evitar todas las personas que nos puedan escuchar. Un hacker que pueda cortar el medio, una persona que pueda poner un equipo activo y que nos pueda escuchar en nuestras transmisiones. Entonces, para el tema gobierno, para el tema seguridad, para el tema salud, este es un pilar fundamental. Entonces, vamos a hacer fortalezas sobre los cuatro principales. La longitud que tenemos para llegar a un dispositivo remoto, ya sea este de cualquier tipo de internet o una cámara. La disminución en infraestructura y en área ocupada. La inmunidad que tenemos es la interferencia eléctrica hacia el EMI. Y la seguridad que tenemos cuando una de estas fibras se tiende por un edificio o por una construcción. La aplicatividad de estas obras es muy grande. Universidades como plazos industriales, aeropuertos, sistemas de CTB, seguridad ciudadana, centros comerciales, edificios históricos. Y aquí hay que hacer un énfasis muy grande. Es muy difícil crear una red cableada en un edificio histórico donde no se permite generar canalizaciones, donde no se permite hacer ningún tipo de obra civil. O que si esa obra civil se realiza, debe ser de una manera muy limpia y generalmente en horarios nocturnos. Constituye una ventaja muy grande para este tipo de centros comerciales. En proyectos de cableado y obviamente en compartir los medios de la red eléctrica. Nuestra fibra puede viajar pegada a las blindogarras de un edificio, transportada sobre las líneas de media tensión, sobre los ductos de media tensión de un campus, o puede ir incluso sobre los chafes verticales del edificio conjuntamente con las verticales eléctricas. En sitios comerciales es muy, muy eficiente, dado que el área, el metro cuadrado, estos son estos sitios. Y si volvemos a la primera diapositiva, vamos a darnos cuenta que el área que se ocupa en PONT es muchísimo menor que la que se ocuparía en un cuarto técnico intermedio. No estoy lleno de cuartos técnicos intermedios. Si este fuese un edificio de 20 pisos, pues yo tendría que tener 20 cuartos técnicos. De tal manera que PONT se vuelve muy, muy competitivo y solamente utilizaría uno de esos 20 pisos. Entonces la proporción en energía y en área ocupada se vuelve muy eficiente para este tipo de escenarios. Un centro comercial sería un escenario ideal porque tendría una reducción en ocupaciones de espacial y una velocidad muy grande en desempeño respectivo, tanto para los operadores del centro comercial como para los abonados, para los clientes o propietarios de dicho centro. Hay un énfasis muy grande ahora en hospitales. Casos de éxito bastante grandes, bastante fuertes que se tienen en hospitales. La normatividad, la 1179, que es la que rige todos los sistemas médicos y es la que verifica la Joint Commissioning. Esto explicaba en su versión de agosto, de agosto primero de 2017, que uno debería tener dos backbone, no uno, sino dos backbone de fibra óptica contingentes sobre cada cuarto técnico y sobre cada administración de data. Cualquier centro de interconexión que tenga un hospital a futuro debe tener dos recorridos diferentes por los caminos físicos. Imagínense que un hospital tuviese 17, 20 o 30 centros de cableado. Crear un segundo backbone costaría tener 17 o 20 o 30 centros de cableado. Si lo que hacemos es tender fibras, haremos muchísimo más eficiente el tener esa redundancia para hospitales. En gobierno es muy aplicable por la seguridad que se tiene. Lo que hablábamos, principalmente cumplir una actividad, en este caso americana, nosotros en Colombia, por lo menos utilizamos mucho, somos muy recibidos por la ANSI y realmente todos los sistemas de gobierno lo primero que requieren es que no sean escuchados. Entonces es una ventaja muy grande poder competir y poder decir claramente que pones una solución estable, lo que no pasaría tan transparentemente en Internet. Si yo en Internet pongo un PC que está conectado a la red y tengo o conozco los rangos de direcciones, pues sería muy fácil comenzar a poder escuchar comunicaciones o a poder no solamente escuchar comunicaciones, sino tal vez hacer una conexión de dos vías. En call center la aplicatividad es muy grande debido a la gran ancha de banda. Recordemos que PON es una tecnología que va a acercarnos mucho más a la banda ancha que tienen todos los operadores. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, ya hablamos de los centros comerciales. Este es un estándar, bueno, esta es la tendencia real que se tiene para comunicaciones de video y de televisión. Hoy día los requerimientos para una transmisión estándar no DVD van a ser de 0.8 GB. Para una versión de Full HD, perdón, de HD, van a ser 2.23 GB por segundo y para una versión 4K serían 4.46 GB por segundo. Y lo que esperamos que sea la nueva generación de video que va a entrar a 10.2 GB por segundo. En cualquiera de estos escenarios, Internet se vuelve insuficiente. Insuficiente en la capacidad de tener un throughput tan efectivo, un ancho de banda y una velocidad de entrega de paquetes tan eficiente como lo hace PON. Recordemos que PON entrega velocidades efectivas de ancho de banda comparado con Internet que nos entrega velocidades, entre comillas, promedio. Esta es la diapositiva a la que queremos llegar. Creo que hasta ahí hay algún inconveniente, alguna pregunta, algo que queramos saber de tecnología o podemos ya iniciar de lleno con la estandarización. Bueno, vamos a entrar a donde se va a entrar. Es un tema más interesante ahora y ese tema es poder conocer, así es cierta, cómo se estructura a nivel de estándares internacionales una red PON. Hay que hacer un énfasis bastante fuerte sobre que esto no es una tecnología, es un estándar completamente definido, una estandarización que viene desde el año 1985 que a días de hoy podamos llegar a tráficos efectivos en nuestra tecnología de casi unos 40 gigabits por segundo. Y es ahí donde se tiene una verticalidad muchísimo más grande sabiendo que lo que viene de aquí para adelante es red 5G y soluciones que el cliente necesita tener muchísimo más ancho de banda. En la casa lo que queremos es tener una ancho de banda más fuerte, que nuestros datos no se retrasen cuando nuestros hijos hacen juegos o hacen un streaming muy fuerte y que cada uno tenga su canal dedicado como debería suceder. Bueno, vamos a ahora entrar en el tema de terminología y lo vamos a tratar de hacer lo más sencillamente posible. cualquier duda, por favor, no duden en realizarla inmediatamente porque estas dudas nos enriquecen y nos aclaran muchísimo la red PON. Las dos terminologías posibles para redes PON son Ethernet PON y G-PON. Ethernet PON viene de hacer una transmisión netamente de paquetes Ethernet PON sobre redes pasadas de fibra óptica y PON viene de hacer efectivamente lo mismo, hacer un traspaso de información, pero basado sobre redes ATM, que fue más o menos sobre el año 1985. Aquí vemos la estandarización que tenemos y esta diapositiva es bastante rica en muchas cosas. Lo primero es que hay dos estandarizaciones que están siendo vigentes. Y su lado apunta a IPON e ITU, que es la Organización de Ingenieros de Telecomunicaciones, está tendiendo a ser G-PON. Entonces, como les decía, desde el año 1985 a 1990 se desarrolla la primera tecnología PON que se llamaba A-PON y lo que hacía es permitir un gráfico efectivo casi de unos 600 cabits por segundo sobre redes ATM. Para este momento, Internet no existía, no estaba como un estándar tan aprobado. Luego sale de 85 al 90 paralelamente se genera una red B-PON a 600 megabits por segundo que es el primer estándar de PON que sale que es el ITU-G983 basado sobre celdas ADN. Permítanme un segundo, quiero mirar si tenemos aquí una diapositiva de transferencias. Ok, perfecto. Esta es la manera real Miren cómo se hace una transmisión en los diferentes medios físicos, tanto en I-PON como en G-PON. Miren que para I-PON, a diferencia de G-PON, no existe este encapsulado de tramas de GEM frames. ¿Qué hacen los GEM frames y qué hacen las celdas ATM? Estas celdas lo que producen son canales tal cual como lo genera una VLAN en Internet. Las VLAN de Internet las ubicamos en capa 2 del modelo OSI y lo hacemos de tres maneras diferentes. Con GEMPOR en G-PON lo que hacemos es crear canales dedicados desde todo el modelo, desde la capa 4 del modelo OSI hacemos un filtrado de paquetes y los incluimos sobre un tubo, un ducto virtual al que llamamos G-Frame. G-Frame lo que hace es transportar en tramas ATM o en celdas ATM sobre una red switchada. Esa es la diferencia más significativa. Entonces cuando nos hablen de G-PON nos están hablando que la transmisión interna de esa red G-PON va a ser basada en el switcheo de las ATM. Es la primera diferenciación que hay. Y cuando nos hablen de I-PON o Internet-PON vamos a tener tramos paquetes de Internet pasando por toda nuestra red de manera transparente como lo hace un switch. ¿Hay preguntas hasta ahí? Ok, gracias Oscar. Bueno. Seguimos viendo nuestras diapositivas y a medida que el tiempo transcurre se generan en el año 2004 y en el año 2013 bueno, aquí nos faltó en la diapositiva pero realmente se hace en el año 2013 la estandarización de I-PON. I-PON en su versión de 802.3 AH desde el año 2004 nos permite hacer switcheo de tramas a un gigabyte por segundo. Ese switcheo de tramas ya se hace de manera simétrica. La misma velocidad de bajada es la misma velocidad de subida. Paralelo a esto I-PON en su versión 1 hace una estandarización la I-TU hace una estandarización bastante fuerte pero dice yo puedo hacer una transferencia en el switcho de celdas ATM descargando a 2.4 megabits por segundo 2.4 gigabits por segundo perdón y subiendo a 1.2 gigabits por segundo. Posteriormente que es lo que estamos viendo hoy día y es la estandarización que queremos mostrar se migra a I-PON 2. ¿Cuál es la diferencia particular entre I-PON y I-PON 2? En I-PON 1 lo que tenemos es un solo portador en el sentido de la central OLT a los usuarios y una un lambda desde los usuarios hasta la central de 1.2 I-PON 2 lo que tenemos sería cuatro lambdas en un solo sentido es decir en el sentido de descarga de descarga desde la central hacia los usuarios y se hacen 10 gigabits desde los usuarios hacia la central esto puede ser muy bueno y aquí hay una una diferenciación muy clara que hay que hacer es que todo el tiempo se nos está hablando de I-PON como una solución bastante fuerte y lo es es una solución excelente pero no se nos no se nos habla de de I-PON como un estándar y como una fuerte una fuerte solución ¿por qué pasa esto? todo lo que esté regido por la I-TU está comercializado tanto en América como en Europa es decir la mayoría del porcentaje de las redes instaladas hoy día en Europa y Estados Unidos y América son I-PON pero la mayoría de las redes instaladas en Asia son I-PON es decir son I-PON ¿por qué pasa esto? I-PON 1 es asimétrico I-PON 2 tiene 40 GB de descarga y 10 GB de subida siempre ha sido asimétrico en su última versión ya podemos ya podemos hablar de que I-PON 2 va a ser simétrico en 10 GB por segundo y todos los fabricantes todos los vendors van a poder hablar de 10 GB por segundo en I-PON desde el año 2013 con el estándar de la IEEE del 802.3 BK implica que todas las transferencias que nosotros podemos hacer en Internet PON pueden hacerse a 40 GB a nivel bidireccional y es algo que tenemos que tener muy muy presente entonces ¿qué debería yo poner en una red pasiva? ¿debería transmitir I-PON? ¿debería transmitir I-PON? ¿cuál entonces es el camino correcto a seguir? depende de qué tipo de cliente se quiere alcanzar y lo que yo quiero es tener extender mi switch por toda mi red lo que más lo que de manera más correcta debería ser extender sobre una red I-PON pero si lo que yo quiero es masificar y entregar desde mi red central hacia mis usuarios hacia mis abonados lo que debería ser extender hacia una red I-PON esta dispositiva tiene ya un recorrido un poco más alto y aquí ya tenemos un nuevo estándar que es X-GS-PON X-GS-PON permite transferencias de 40 gigabits por segundo en descarga y 40 gigabits de subida desde el cliente final hasta nuestra OLT quiero que tengamos un poco ahí y miremos que tanto en la I-TU como en I-EEE estamos alcanzando velocidades de 40 gigas a hoy día todos nuestros vendors están hablando de tener un gigabit por segundo hay que hacer la precisión que la mejor solución sería tener soluciones de 10 gigas y poder crecer a 40 gigas y lo que se espera que crezca X-GS-PON que es poder llegar a 100 gigas en conclusión esta es nuestra mejor distribución a nivel de estandarización a día de hoy no sé si tenemos alguna pregunta hasta ahí alguna aclaración yo no veo dudas en el chat Guillermo ok perfecto gracias Waldo me alegra que esté muy claro me gustaría que tuviéramos más preguntas bueno aquí voy a también detenderme un poco y es toda la evolución que ha tenido el estándar desde la versión 984.1 del año 2008 cada cambio que se hace en el estándar implica que hay modificaciones en la manera que transmitimos las saldas J-PON en la manera en que encapsulamos y en la manera en que entregamos los medios pasivos de fibra es decir no es lo mismo poder transmitir no es lo mismo tener el estándar J-PON1 que estar transmitiendo con X-GS-PON y aquí creo que hay una diferenciación bastante clara todo lo que se hizo en J-PON1 recuerdan que se hizo a 2 gigas descarga y a 1 giga de subida y X-GS-PON está planteando tener 40 gigabits de descarga y 40 gigabits de subida pues resulta que para poder generar una red PON1 yo puedo al generar una red PON1 yo puedo transmitir directamente con los mismos medios físicos es decir con la misma fibra hacia una red J-PON2 pero no lo puedo hacer para transferir sobre una red X-GS-PON ¿qué cambió entonces? los medios pasivos fueron refinándose un poco y X-GS-PON es más exigente en los radios de curvatura en la manera que se transmite y en los lambdas que puede transportar mientras PON1 tenía solamente un cargis es decir un lambda de descarga y 1 de subida X-GS-PON y en J-PON2 tienen 4 de estos al tener 4 portadoras 4 lambdas diferentes en su transmisión y recepción hacen que estas tecnologías sean más exigentes en los medios físicos ¿para qué hacemos esta diferenciación? si yo tengo una red generada a 1 gigabit por segundo en J-PON1 y quiero migrar a 40 gigas en X-GS-PON esa fibra no nos serviría en J-PON2 si no serviría entonces ¿qué está haciendo el mercado? el mercado está convergiendo en pasar de redes de fibra óptica de 1 gigabit a N-G-PON2 y el estándar X-GS-PON2 espera que se consolide entre 2018 y 2020 2022 es una diferenciación muy grande que generalmente a uno no se le explica y que no se ve muy claramente en los medios de difusión la otra apreciación muy grande es no olvidar que el estándar a 40 gigas de Ethernet PON2 lleva 3 años operando en la mayoría de los vendors que realmente desde 2013 ya llevaría 5 como estándar pero los vendors fuertes como Aptran como Huawei tienen esta diferenciación en J-PON2 la mayoría de los vendedores que tenemos por lo menos en América estarían aquí estarían en 1 gigabit por segundo bueno esta es entonces pues la estructura actual de PON y es a lo que queríamos llegar en mostrar como la verticalidad de I-PON perdón que se nos fue un poquito se nos fue torcida pero realmente esta flechita que queríamos hacer hacia abajo y es la misma que tenemos en las redes de I-PON2 entonces si nos están hablando de Ethernet PON2 o si nos están hablando de I-PON2 de I-PON2 en sus versiones X-G-S-PON N-G-PON2 o I-PON1 la única diferenciación que habría es que la fibra en X-G-S-PON tiene algunos cambios significativos las topologías para todas las anteriores funcionarían de la misma manera es decir yo no tendría que cambiar ninguna de mi estructura física cuando esté haciendo redes I-PON o cuando esté utilizando redes I-PON a no ser que lo que quisiera entrar es tecnología X-G-S-PON que hable desde 10 gigas a 40 gigabits bueno esta es otra diapositiva que hemos hemos buscado muchísimo para poder explicar claramente ya teniendo las diferenciaciones las diferenciaciones que se tienen desde Ethernet activo N-G-PON2 X-G-PON 10G-PON 2.5G-PON 10 gigabit Ethernet PON o 1 gigabit Ethernet PON todas estas tecnologías realmente recaen sobre la diapositiva anterior sobre esta ¿qué queremos mostrar? miren todo lo que está pasando o todo el mercado está teniendo este tipo de convergencia vamos a cambiarlo acá a un color diferente vamos a ponerlo en este todo el mercado está hablando de tener comunicaciones a un gigabit de Internet hasta cerca del año 2022 ¿correcto? pero la diferencia más grande es que todo lo que sea X-G-S-PON y ahí vamos a cambiar nuevamente de color X-G-S-PON y 10 gigabit PON se comienza a sonarizar sobre 2017 2018 y las primeras implementaciones van a llegar a ser cada 2022 es lo que espera lo que espera el mercado que pase pero esta estimación de mercado y esta inteligencia de mercado se basa netamente y lo pueden comparar aquí sobre redes sobre redes PON que tienen un desarrollo muy muy grande entonces Colombia América en general está tendiendo a hacer comunicaciones a un gigabit por segundo las cuales no son compatibles con el nuevo estándar las fibras por lo menos no son compatibles con el estándar X-G-S-PON es decir hacer una inversión hoy día sobre redes a un gigabit seguro en unos dos o tres años lo más probable es que migremos a 10 gigabits con otra tecnología sea 10G-PON 2 o sea X-G-S-PON ¿Por qué promete X-G-S-PON que es esta tener una mayor diferenciación en el mercado porque X-G-S-PON está dada para hacer interconexión de data centers para hacer interconexiones de sitios críticos hospitales sistemas de alto desempeño tráfico de ciudades y esta es una tecnología que hace muy 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 emergente lo queríamos traer a colación porque la mayoría de equipos de vendors de hoy día solamente están hablando de tener un gigabit por segundo si yo fuese la persona que está en infraestructura en cualquiera de las empresas con las que estamos hablando hoy las que están en la conferencia las que nos van a ver en el canal de YouTube la mejor recomendación sería arrancar sobre una base de 10 gigabits ¿Por qué? porque si yo tengo toda una infraestructura armada sobre una base de 10 gigabits estaré preparado para todos los crecimientos futuros mi fibra tendrá una mejor capacidad y podrá ser una base mucho más fuerte para cumplir con XGS es una nota muy importante yo creo que es la más importante de la charla adicionalmente a poder conocer todos los términos de tecnología que ya los vimos en esta diapositiva quisiera saber si está todo claro si hay algo que debamos mejorar alguna pregunta no veo consulta Guillermo en el chat si tienen consultas las pueden estar haciendo y yo se las puedo estar dando a Guillermo vale perfecto si lo hacen así por chat pues bueno vamos a a entrar ahora a ver algo un poco más más significativo recuerdan la diapositiva en la que hablábamos perdóname creo que llegó una pregunta de Ubaldo pero no lo alcancé a leer completa no la recibí yo no sé si la pueden enviar al presentador pero también al organizador para que yo la pueda recibir Ubaldo creo que que si no volver a enviar la pregunta para poderla solucionar bueno esta es una mientras llega la consulta es una diapositiva muy rica está ah ok correcto Ubaldo Ubaldo nos pregunta que si los medios físicos que si los medios físicos son los que deben evolucionar y efectivamente es eso lo que está pasando y José Palacio nos pregunta sobre XGSPON mira yo te puedo decir que XGSPON los mejores vendors del mundo que los vamos a ver en las dos diapositivas siguientes dentro de ellos obviamente está Atran que es una de nuestras marcas de nuestros sponsors están migrando a tener XGSPON mientras que el mercado se está quedando aún en JIPON ¿por qué pensar en XGSPON? porque si yo hago apilaciones de fibra monomodo yo generaría macbons de 10 gigas de 40 gigas y de 100 gigas utilizaría un mismo medio físico y podría tener conexiones data center de 100 gigas de una vez pensadas para un futuro si yo me quedo en tener una fibra de 1 giga la electrónica así crezca la electrónica tan grandemente como se espera que va a crecer los medios físicos tendrían que ser reemplazados entonces imagínense por ejemplo una ciudad en Perú en donde tú coges y haces micro canalizaciones coges tu ciudad le creas unas ranuras de 10 centímetros por 10 centímetros en el asfalto tiendes tu fibra fundes con cemento y lo dejas ahí por unos años esa fibra no te va a servir para XGSPON por eso es que hacemos ese énfasis tan fuerte en por qué pensar en XGSPON y no solamente en YPON o en YPON a 1 gigabit por segundo creo que había más preguntas Alexia sí de Yendy Monroy dice buenas tardes me gustaría conocer cuáles son las ventajas de las redes FFTH y sobre servicios de YPON se clasificarían hacia qué clase de cliente se orienta ok mira ok bueno para explicar esto FTTH vamos a hacer vamos a coger aquí un segundito vamos a hacerlo en Paint yo creo que todo lo que se pinta es mucho más es más claro que lo que se dice mira si yo tengo voy a bueno aunque no soy el el mejor de los de los diagramadores pero si esto fuera un edificio y vamos a cambiar de color para poder generar líneas si esto fuera un edificio y yo tuviera aquí mi central digamos que esta es mi OLT vamos a ponerle acá perdón mi OLT y tuviera aquí mis abonados un abonado en este en este piso la terminología FTTH vamos a explicarlo aquí un poco es digamos que esta es una cota desde mi central de usuario vamos a hacerlo un poco más delgada aquí digamos que yo tengo una distancia que cubro con mi fibra óptica vale y de acuerdo a esa distancia yo armo mi terminología para poder hablar en esos términos correspondientes perfecto y vamos a hacer un dibujo o anulzada depende de dónde esté mi usuario final creamos que esto es una persona ok y digamos que esta es mi central mi ICP o mi central de 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 datos ok perdón que eso quedó como molly y vamos a alargarlo nuevamente ok resulta que la terminología FTTH se consolidó para ver qué tan lejos tengo yo mi abonado final FTT y le voy a poner aquí FTTX vale entonces qué tan lejos estoy yo perdón qué tan lejos estoy yo de mi abonado entonces si yo tengo una distribución de este tipo yo puedo pensar en que esta X bueno vamos a pintarla nuevamente esta X sería a qué distancia está mi abonado final por ahí a qué distancia está mi abonado final de mi central OLT ese FTT vas a encontrar FTTB que es un building como esta construcción un edificio FTTC que es un campus que es una tecnología es una topología muy análoga simplemente que en vez de tener un edificio tienes aquí un campus y esa terminología se ideó para poder decir qué tan lejos estamos de nuestra central OLT a nuestros abonados entonces tú puedes encontrar FTTX FTTH FTT o puedes encontrar incluso decir yo quiero una tecnología FTTH Fiber to the Home que implicaría que directamente ya si esto fuese mi fibra y esto fuera mi cobre pues lo que yo haría directamente es tener todo mi canal desde mi SP hasta mi OLT y desde mi OLT perdón aquí se nos corrió un poquito y desde mi OLT aquí dejémosla y desde mi OLT la llevaría directamente hasta mi abonado este término entonces sería FTTH y si yo tengo una topología donde mi fibra no llega directamente a mi abonado pues lo hago o al campus donde pongo una central en mi campus y hago distribución o al building que sería donde yo obtengo mi central OLT puesta en un data center cerca a la construcción al mi edificio todas estas terminologías van a caer van a recaer netamente en los dos estándares es decir o voy a irme a que esto sea Ethernet PON o voy a irme a que esto sea G PON ¿vale? G PON FTTX o FTTN digámoslo lo que dice es a qué distancia se encuentra el abonado del punto más cercano a la fibra el mejor caso sería FTTH porque tengo fibra hasta mi hogar ¿correcto? yo creo que ahí quedamos con una explicación más clara no sé si me pueden retroalimentar de la respuesta entendido ok perfecto gracias hay otra consulta Guillermo dice Oscar Heredia existe ya normativa sobre la estructura del cable de FO y sus componentes para XGSPON y cuál es claro la distribución de XGSPON es bastante exigente más en términos de curvatura y la versión A1 y A2 en este momento no tengo a mano el estándar no lo recuerdo en este momento pero es más exigente la fibra yo no solamente tengo que comprar ahora una fibra monomodo sino que tengo que tener una cumplir con un estándar y ese estándar ya está en sus versiones 1A y 2A no recuerdo en este momento la sigla pero con mucho gusto se la hacemos llegar si nos regalan el correo hacemos llegar esa respuesta ok ¿tenemos más preguntas ahí? no si quieres puedes continuar y al final las hacemos vale perfecto bueno hay algo muy significativo también en la parte de switcheo recuerdan que al iniciar la charla perdón hacemos un poco aquí la mayoría de personas nos pregunta bueno si yo tengo una red Jipon necesito emplear un switche de borde necesito encapsular necesito tener realmente una un switche más fuerte necesito tener un servidor dedicado para administrar la solución Jipon bueno yo quiero que miremos específicamente hay un comparativo que estamos haciendo acá con lo que tiene con la velocidad con que un switche puede entregar paquetes que es el switch bandwidth aquí el switching bandwidth que tenemos en un switche normal este es un switche Cisco 2960S miren la velocidad con que switchea con que switchea valga la redundancia de un switch con que velocidad puede entregar un switche de paquetes es decir con que velocidad un switche recibe los paquetes de audio video o data y nos los entrega a nuestro host de destino pues en su mayoría los switches están en el orden de 200 gigabit por segundo hasta 300 en distribución y unos 600 gigabit por segundo en core hay una solución de algún vendedor por ahí que está sobre ya casi un giga o un tera perdón bueno la comparación porque traemos este tema comparación en una red JIPON de las que estamos hablando cualquiera de estos estándares los dispositivos con los que switchamos la OLT principal switchea a dos terabytes por segundo y ese sí que se constituye en un factor diferencial ¿qué queremos decir con esto? una red JIPON va a entregarte con mayor eficiencia los paquetes que conmutes en tu red respecto a una red switchada internet ¿qué es mejor o qué desventajas podría tener? bueno pues yo tengo un nivel de procesamiento más alto sí efectivamente pero ¿dónde puedo entregar mejores velocidades a mi cliente final? obviamente en una red PON es algo que queríamos contar también que queríamos decirles mire yo no puedo comparar un switche no puedo comparar un solo switche internet con un switche PON que es una OLT en realidad pero sí puedo comparar sus velocidades de entrega la mejor analogía que tenemos es como si uno tuviera una glorieta en la ciudad y esa glorieta en la ciudad fuera nuestro switch si yo tengo glorietas en vías pequeñas o en vías grandes y si esa glorieta es pequeña la velocidad con que salen los carros de la glorieta es pequeña pero si yo tengo una gran glorieta una gran circunvaluación sobre esa glorieta yo entrego muchísimo más rápido esos paquetes ¿cuál es entonces el medio más efectivo? PON ¿por qué se está atendiendo el mercado? ¿por qué está pasando esto? ¿por qué todo lo que venga un giga o todo lo que se ha hablado con redes internet que estarían por aquí está minimizándose y está cambiando? pues estamos en el mismo momento que cuando cambiamos de token ring de redes de cobre axial a redes internet y nos parecían muy rápidos estamos en el mismo momento histórico en cambiar de redes de cobre a redes de fibra y esa velocidad se ve aquí cuando yo puedo comparar una velocidad de switcheo de 2000 a 176 creo que la diferenciación es bastante significativa este es el crecimiento de de GIPON netamente desde el año 2004 como les decía 2010 y 2015 en su estándar en G GIPON 2 y el tema de asimetría en GIPON ¿dónde utilizar GIPON entonces? utilicemos GIPON donde tengamos distribución si yo soy un ISP si yo soy un centro comercial si yo quiero enviar contenido la mejor y más efectiva manera de poder hacerlo es con GIPON si lo que yo quiero hacer es switchar mi red y extender mi switche como lo hago con una blindo barra ¿qué hago con una blindo barra o qué hago con una bus bar de eléctrica? cojo mi tablero eléctrico y lo estiro por todo mi edificio ¿qué hago con una red interna GIPON? cojo mi switch de core y lo estiro por toda mi topología esa es la mejor analogía que uno puede tener de GIPON y si yo quiero tener una solución donde solamente voy a hacer multi emisiones donde yo soy la central y quiero a todo el mundo llegar como un tipo televisión como una megafonía como un tipo de distribución de correos seguro que GIPON va a ser una solución bastante robusta ¿cuál es mejor de las dos? depende del caso que se asigne ¿vale? ¿tenemos más preguntas hasta ahí? no, no veo preguntas vale bueno esta es una distribución del mercado del año 2013 de los proveedores de tecnologías GIPON entonces miren Huawei tiene un porcentaje muy amplio y esto se debe netamente a que es muy muy fuerte en Asia obviamente estamos hablando que solamente China tiene 1500 millones de habitantes comparado con Estados Unidos que tiene 320 mil o con Europa que tiene tal vez no sé unos 800 mil si juntasamos toda Europa esta diferenciación hace que todo este mercado sea GIPON los que les comentábamos que pena que escribamos tan feo con esto pero bueno GIPON y todo el resto de fabricantes donde se destaca muy fuertemente APRA están basados en el mercado GIPON correcto ¿por qué traemos esta diapositiva? porque nos está mostrando que a nivel de crecimiento no solamente GIPON está creciendo sino también IPON está creciendo y miren donde está creciendo más fuertemente IPON donde tengo mayor densidad poblacional en un tráfico normal siempre nos decían hace unos cinco años nos decían yo solamente tengo un downstream de data center donde está la información hacia el abonado que seríamos nosotros y tengo un upstream que es todo lo que yo envié hacia ese data center pues resulta que eso cambió muchísimo ya no solamente tenemos movimientos en sentidos downstream o upstream también tenemos sentidos este y oeste es decir no solamente vamos a ir a consultar todos nuestros requerimientos a un data center que esté en Europa sino también vamos a consultar todos nuestros requerimientos que estén en China y ese desplazamiento se va a hacer data center tras data center eso va a implicar que todos los data centers que estén no sé a 40 gigas en Asia y los data centers que estén en América a 10 gigas pues inevitablemente se tenga un cuello de botella las velocidades de descarga en pasar de 10 gigas a 40 pues son significativas de 10 a 40 no había problema pero de 40 a 10 es muy probable que si tengamos un cuello de botella y esa era la diferenciación que se quería hacer esta es una topología tipo de un data center que tenemos un diseño bastante amplio para ciertas estaciones de servicio pero que queríamos destacar acá esta es una de las variables más importantes en nuestros términos de comunicaciones y yo diría que más que la latencia el jitter la latencia es la demora en ir de un lugar físico a otro y se representa en milisegundos pero la variación de esa latencia es lo que conocemos como el jitter cuando las comunicaciones de nosotros son mejores cuando la latencia es menor o mayor uno pensaría que cuando es menor pero entonces los satélites no nos servirían porque los satélites tienen una latencia de 700 milisegundos la latencia en una red es de 50 milisegundos y el oído humano basa sus retardos en latencias mayores a 125 milisegundos es decir la única red posible para poder generar latencias imperceptibles a los sentidos humanos es esta es por eso nuestra tendencia está grande y por eso queríamos llegar con ustedes poder hacer todo este recorrido y mostrar a qué latencias debería funcionar un sistema actual cuando uno le da un ping desde su casa a yahoo.com a google.com las latencias siempre están por encima de 125 milisegundos es decir nunca tener comunicación aparentemente para el ser humano en tiempos reales la ventaja de tener Redespont es poder tener latencias mucho menores con un tráfico efectivo mucho mayor ok ahí termina nuestra nuestra segunda presentación tenemos alguna alguna pregunta para entrar a la última parte no veo ninguna ok bueno vamos a vamos a ver un edificio y vamos a ver cuál sería la mejor topología para un edificio comparándolo con una tecnología internet comercial con cableado estructurado normal en este edificio de unos 20 pisos 20 pisos por área y por recorrido y por normatividad de cableado estructurado yo debería tener un data center acá ok la respuesta a tu pregunta de XGS es la fibra monomodo tipo OS2 no OS1 los radios de curvatura y la última estandarización las publicaremos en nuestra respuesta anterior bueno continuando cada uno de estos pisos debería tener un centro de datos perdona es que no alcancé a verte la pregunta que si están tendidas a troncalización o dice estas tecnologías están más orientadas a redes de troncalización o pueden aplicarse a redes plenum o redes ópticas lan slash w a n ok mira las redes pon vienen migrando desde las redes metros de ciudades de hoy día hasta infraestructura pero con el incremento de los chips que está fabricando ratcon y qualcomm que son los dos grandes mayores vendedores de estos chips para tecnologías pon podemos decir a ciencia cierta que podemos llevarlos a redes lan sin ningún problema podríamos tener redes de 64 64 hosts en una red lan sin ningún problema que ganaríamos al tener esto un ancho de banda realmente cierto recordemos que el ancho de banda en una tecnología internet es manda base o sea siempre voy a ir detrás de la conversación de otro en tecnologías pon sea internet pon o sea gpon siempre mis comunicaciones irán en paralelo y esa es una diferenciación muy fuerte porque yo puedo tener todos mis tráficos en paralelo es decir puedo tener mi voz mis datos mi tráfico como el correo el tráfico de manera simultánea lo que no puedo hacer con internet entonces la respuesta correcta es sí puedo aplicarlo en redes lan la pregunta sobre realidad aumentada bueno yo creo que todo el desarrollo que se ha tenido al final de los últimos dos años se ha desarrollado más por el procesamiento gráfico que por el requerimiento técnico que no solo por el requerimiento técnico es decir todos los sistemas gráficos están creciendo de una manera significativa significativa al punto en que un computador vale hoy día una PC vale más una PC gamer que una PC de una persona que trabaja ¿por qué pasa esto? porque los requerimientos de ancho de banda y de velocidad de switcheo que son las dos variables que uno debería tener cuando crea redes y la tercera que es una baja latencia solamente se logran con redes pasivas entonces si yo estoy pensando en tener redes de realidad virtual o realidad aumentada el mejor camino es tener redes ¿por qué? porque si tengo paralelismo en las comunicaciones y no serialismo y eso es un término bastante denso es decirlo en palabras digamos que en un español castillo es decir todo lo que yo haga por internet voy a ir serial voy a ir uno detrás del otro pero todo lo que haga pero todo lo que haga en redes PON lo voy a tener en paralelo y es una diferencia muy grande creo que hablar del tema sobre decir cómo encapsula o cómo pasa o cómo switchea o cómo le doy calidad de servicio se resume en eso comunicaciones internet son comunicaciones seriales comunicaciones comunicaciones PON son comunicaciones en paralelo la realidad virtual la realidad aumentada los sistemas de gráfico de juegos una GPU una conexión en tiempo real una videoconferencia un sistema de intervención de pacientes remotas unas manos remotas en un cuarto de cirugías todos ellos inaludiblemente van a atender a ser redes PON inaludiblemente creo que eso contesta la pregunta que nos hacían ¿tienes otra ahí Alexia? ¿cómo puedo seguir? aquí sí hay otro quiero utilizar una red PON para CCTV control de acceso y el servicio de wifi en una plaza ¿es posible esto sin afectar un servicio a otro? totalmente cierto 100% cierto en el caso personal tenemos soluciones para un rascacielos 42 pisos en Colombia donde tenemos todos los sistemas del edificio funcionando tenemos una clínica desafortunadamente no pudimos tener el caso de éxito por inconvenientes de última hora con la persona pero tenemos una clínica que ya aplicó esa tecnología y que no solamente la utiliza para poder hacer CCTV control de acceso o llamar a enfermeras en el caso de una clínica sino que también lo puede hacer para monitorear pacientes terminales con la misma red y eso es y eso ya es un dato muy contundente lo que no pasaría en en una en una red internet transmitir una imagen médica no sé una imagen pulmonar una imagen una tomografía una imagen cerebral un control de hemodinamia en un hospital es demasiado álgido una imagen de estas pesa entre 5, 7 y 9 gigas imagínense pasar 9 gigas por una red internet complicado ¿verdad? en el caso de Fundación Santa Fe que es una es una red que conozco lo hacen lo que permiten es poder transferir esa imaginología de manera eficiente y el estándar que se está practicando ahí es una red IPON entonces hay que vencer ese paradigma y hay que realmente hacerlo cuando uno conoce la tecnología y puede probarla de esa manera y darse cuenta que tener tráficos en paralelo sin afectar los de los demás es posible seguro que piensen PON ¿ok? ¿hay más preguntas ahí? no Carlos dice excelente me pasen sus datos para cotizar el proyecto así que si quieres al finalizar sí igual cualquier pregunta y también Carlos si gustas tú nos puedes escribir a marketing arroba istccorp.com y nosotros pasamos la información a Guillermo y él te hace la cotización del proyecto gracias Alexia ok vamos estábamos viendo el caso del edificio vamos a suponer que este edificio tenía 40 pisos y por cada piso yo debería tener un cuarto técnico para ese edificio yo debería generar comunicaciones en cada piso comunicaciones en cada piso un cuarto de distribución y un aire acondicionado un sistema de acondicionamiento para ese cuarto técnico ese sistema de acondicionamiento tendría un costo y también tendría un consumo de energía asociado y ese consumo de energía no para con el tiempo es decir tú siempre estás pagando área y energía y y enfriar tu cuarto técnico siempre lo vas a pagar si ese edificio de 20 pisos o bueno supongamos que tuviese 40 y tuvieras un datacenter por cada sitio o un cuarto técnico pues inaludiblemente tendrías una una inversión o sea un costo todo el tiempo pero si tú optas por tener una red jeepon donde solamente tienes un cuarto pues seguro ese retorno de inversión ese ROI va a ser muy generoso para tu cliente final y esa es otra de las posibilidades grandes que ofrece PON bueno aquí vamos a ver el caso de una infraestructura creo que estamos un poco cortos de tiempo pero pero podemos hacer toda la inyección de contenido de nuestros ISPs nuestros prestadores de servicio nuestra central pública de teléfonos construir una red PON y llevarla a cada uno de nuestros clientes con solo un cuarto técnico o tal vez dos en el caso de tener una resiliencia ¿cuál es la única salvedad que hay que hacer? que todos los sistemas de incendio no pueden viajar sobre una red PON el resto de sistemas son totalmente factibles todo el sistema de seguridad CCTV control de acceso detección intrusión sistemas de automatización todos ellos pueden tener estar sobre una o varias bilans del edificio y ser conducidas a nuestro data center o nuestro centro de datos pero nuestros clientes finales pueden estar dedicados de manera actual si ustedes por lo menos están pensando en tener una implementación de clientes pues la opción más óptima sería tener redes de un giga efectivo en JIPON para sus especialidades y tener 10 gigas 10 gigas para sus clientes si uno compara palmo a palmo tener una solución de un giga con una solución de 10 gigas no es más cara entre un 5 y un 15% no lo es en este momento entonces ¿a dónde debemos llegar? a tener infraestructura basada en 10 gigas pensar siempre en 10 gigas como la mejor opción como el mejor camino para tenerlo esas soluciones ISTC las ofrece con una asesoría en toda América así que por eso estamos como tan de la mano para este tipo de soluciones esta es una topología especial porque también podemos empaquetar televisión IP y no solamente podemos empaquetar televisión IP uno puede tener un modo de netfa y hacer empaquetamiento sobre la fibra que tiene miren que lo que tenemos es televisión de alta densidad sobre equipos IP ¿qué queremos hacer? sobre toda nuestra central transportar televisión IP y entregarla a nuestros usuarios finales y luego traducirla a un monitor este tipo de soluciones es bastante viable el medio es muy conocido por Verizon y por Amazon por AT&T en Estados Unidos y bastante difundido en América no desafortunadamente porque lo que hacemos es que tenemos una red bastante generosa pero solo la utilizamos para datos entonces hay que pensar en eso el triple play de hoy día es una red PON el triple play que venden cualquiera de los vendors es una red PON la escalabilidad de distribuciones en IPTV puede hacerse de hecho en anillos yo puedo tener mis centrales OLT encarnadas en anillos hasta de 32 OLTs recordemos que cada OLT puede tener unos 2000 abonados y cada abonado tiene 4 puertos Ethernet es decir cada central de estas puede tener 8000 puertos UTP entregadas en RJ45 pero adicionalmente yo las puedo apilar la solución es netamente escalable y netamente modular cada chasis de nuestros vendors puede incluir tarjetas particulares para hacer telefonía para hacer datos o para hacer televisión ¿cómo puedo crecer yo? yo puedo crecer desde 2 unidades de rack hasta tener 176 teras en el backplane principal de mi organización esa es la escalabilidad que seguro nos dará más eficiencia en cada uno de los canales tener un canal por servicio que es lo que estamos planteando es tener una diferenciación clara sobre cualquiera de los medios que se tienen hoy día lo que les hablaba el consumo de energía si ya no tengo esos cuartos técnicos con el mismo caso del edificio ese consumo de energía va a ser muchísimo menor entonces va a ser muy fácil presentarle a nuestro siguiente final mire hoy usted va a hacer una inversión de tecnología PON pero usted va a tener un menor consumo de energía y un retorno a una inversión que va a ser muchísimo más agradable para el siguiente final los espacios libres en centros comerciales son determinantes hoy pensar en ocupar no sé seis metros o tres metros por piso en un centro comercial es bastante costoso bastante costoso en el caso de PON pues se eliminaría los cuatro técnicos tener triple play hoy día sería muchísimo más factible con PON que con cualquier otra tecnología por eso es tan determinante tenerlo las distancias lo que les hablamos al principio tener distancias de cero a 20 kilómetros de cero a 30 de cero a 60 es bastante fuerte comparado con lo que se tiene estos son nuestros equipos en su primera versión este equipo es el 5.000 el 5.004 nos ocupa solamente dos unidades de RAC y nos puede atender 2.048 ONOS este nos puede atender más o menos unas 8.000 ONOS y este nos puede atender más o menos unas 20.000 ONOS cada uno de estos equipos comparativamente palmo a palmo tienen un costo muy muy similar a cualquiera de los equipos de los otros vendedores que tendrían más o menos un giga por segundo es nuestra apuesta es nuestra oferta y creemos sólidamente en Appland que es nuestro aliado de negocios estos son los tipos de tarjeta con los que podemos conectar a nuestro data center miren esto todos nuestros chasis pueden hablar o Internet PON o G PON 1 o G PON 2 o XGS PON tener un portafolio tan fuerte y tan amplio permite que cada cliente crezca a su manera ustedes comercializan la parte activa de G PON si nosotros hacemos toda la parte activa de G PON la parte la parte pasiva también nosotros particularmente ISTC trabaja con fibras un vendor que es Belden y es un aliado de nosotros pero igual si ustedes dicen no yo necesariamente estoy en mi zona geográfica y lo único que requiero es tener mi electrónica y que obviamente se homologue mi fibra y el splitter lo podemos hacer claro también podemos generar soluciones mixtas podemos entregarte la ingeniería la tecnología activa y obviamente ustedes podrían tomar la pasiva la ZONU lo preferible de cualquier montaje de ONU es que cada OLT tenga sus ONUs del mismo vendor hay casos específicos que tenemos en ciudades ya que están analizados donde se tienen vendedores que no tienen la misma marca de OLT y ONUs y hay ciertos puertos que no se manejan de la misma forma en conclusión que pasa que la comunicación no es tan fluida como cuando tienes el mismo vendor este es un tipo de ONU ya de 10 GB por segundo en cualquiera de las dos tecnologías XGS perdón XGS y YPON2 estas son nuestras ONUs de usuarios terminales donde tú puedes pedir no necesariamente porque tengas una OLT de 10 GB debes comprar todas las ONUs a 10 GB por segundo tú puedes comprar modularmente y tener algunos abonados que vayan a 1 GB eso te va a hacer muy eficiente tu propuesta económica y cada vez que alguien o que uno de esos clientes necesite subir a 10 GB puedes ampliarla con nosotros ese es el soporte más fuerte que podemos estar haciendo la solución para datacenter es muy fuerte en el caso nuestro ¿por qué? porque tenemos este tipo de switches y obviamente tenemos OLT que son muy robustas miren la capacidad de switcheo de nuestras OLT principales de nuestros switches y lo que les contaba 3.2 TB por switch de fábrica comparado con un switch de 200 o 300 GB bueno realmente nosotros tenemos nuestra en nuestra página web tenemos nuestro acceso pero cualquiera de las personas que está aquí tanto en marketing pueden hacer toda la convergencia técnica las dudas la especificación el tipo de producto el tipo de switche el tipo de OLT que debe utilizar el tipo de ONU que debe utilizar toda esa asesoría es ingeniería de ISTC la cual pues trabajamos con Omar Rubones con nuestro jefe y obviamente conmigo que soy Guillermo García y estoy a su servicio entonces todas las peticiones que tengan de aquí para adelante y en las futuras conferencias pueden canalizarlas por nuestra página web o por marketing el correo de marketing bueno creo que con eso concluimos esta es la parte final de la charla y obviamente todos se reflejan ahorros que es lo que realmente queremos cuando hacemos una infraestructura muchas gracias no sé si tenemos preguntas no únicamente si comentarle a Emela que si tiene alguna consulta la puede hacer a marketing arroba istccorp.com también nos puedes dar tu correo para yo pasarle tu información a la persona de ventas encargadas de Ecuador me imagino que tú eres de Ecuador y para que ya te dé toda la información si tienes algún proyecto o quieres alguna cotización pues nosotros se lo damos a esa persona y ella con gusto te va a dar toda la información que tú necesites también puedes ingresar a istccorp.com y ver todo el catálogo de los productos de los servicios que nosotros tenemos así como Guillermo te comentó y ya pues si quieres puedes seguir Guillermo Emelo nos consulta que si que si tenemos alguna forma de hacer un estudio yo creo que en los últimos 22 años particularmente trabajaba en redes de cableado todo el tiempo en infraestructura generando obras de pequeñas grandes hasta de 8000 puntos he estado en pozos petroleros tal vez 10 años he estado en obras de 300 400 puntos de alto desempeño en redes críticas en redes metro pero lo que te puedo decir es que la información que requieres para hacer un estudio es muy mínima yo sé que Gabriela Niama que es la persona que estaría en Ecuador seguro estaría muy presta a tener ese tipo de dudas pero la información básica el comparativo sería por el número de puntos pregúntame si sería más costoso que el cobre bueno yo siempre digo que todas las preguntas son buenas pero creo que esta es una muy buena muy buena pregunta tener una red en cobre hoy día de más de de 116 120 puntos hacia arriba es más costoso que tener una red del mismo número de puntos ¿en qué porcentaje? yo creo que en un 20% en un 20% ok me pregunta William Castro sobre sobre los splitters William el tema del spliteo de la parte pasiva es una es una es una llave fundamental para poder construir redes pones eficientes tener un splitter todo el mundo nos dice no pues podemos comprar un splitter por internet marca X y generar mi mi topología y es muy sencillo si lo es pero hay que hacerlo de una manera adecuada cada splitter tiene asociadas unas pérdidas mira esto que estamos viendo acá como dos chichitas es la simbología normal de un medio óptico y lo vamos a utilizar como un splitter imagínate esta topología aquí estos splitters imagínate esta topología con un número de splitter de derivaciones yo puedo tener splitter de 1 a 2 de 1 a 4 perdón de 1 a 2 de 1 a 4 y así de manera binaria de 1 a 128 ese número cada vez que tú creces en el número de divisiones de un splitter creces en las pérdidas que tienes en tu canal de transmisión tener pérdidas tan grandes hace que tus paquetes al finalizar en los últimos equipos de servicio tengan unas latencias más grandes y es lo que queremos evitar por experiencia en los últimos 5 años nos hemos dado cuenta que lo mejor es que uno tenga yo creo un splitter máximo de 32 o 64 y no lo genere de manera más grande adicionalmente uno puede pedir splitter de doble entrada lo cual es bastante benéfico para las organizaciones ¿por qué? porque yo puedo tener redundancia física sobre el medio pasivo entonces no sé si recuerdan una de las diapositivas que estuvimos por acá creo que es esta un segundo aquí al final esta diapositiva miren lo que está pasando acá tenemos dos OLTs de las nuestras TA5000 ATRAN y estamos haciendo una redundancia en anillo ¿correcto? esta redundancia aquí es de manera activa pero también yo puedo tener un splitter dual para que nos genere una redundancia pasiva y esa es otra de las ventajas que nos da obviamente no tengo una redundancia en caliente no puedo decir se me cayó la primera OLT e inmediatamente voy a switchar con la segunda no pero si puedo decir tengo una OLT que está en caliente y que si la primera fallara la segunda podría entrar es decir tengo un stand by de la tecnología y el precio no es tan considerable como se piensa ok no sé si tengamos unas preguntas hay una persona Yendy Monroy que nos dio su correo pero no me puso de que país para yo poderle dar a ella toda la información y mandársela a la persona encargada de venta así que Yendy si me puede poner de que país y a todos los que estén interesados si me pueden dar su correo y de que país nos están escribiendo para yo pasarlo a la persona encargada y ellos le pueden dar la información que ustedes necesitan Si quieres puedes continuar Ok no yo creo que que es nuestro fin de charla por ahora yo creo que ya lo que viene serían cálculos específicos y diseños ya muy particulares que es lo que esperamos que pase en una próxima charla a la cual están cordialmente invitados Emelia creo que tiene la pregunta No ¿Cuándo? Ah ok Bueno yo creo que eso lo coordinamos y yo creo que en los próximos 15 días podemos estar hablando de una charla mucho más específica de lo que tenemos hasta aquí tenemos estándares pero digamos que no hemos aplicado nada a un tema físico o ya un proyecto particular que es lo que esperamos que pase ahora están cordialmente invitados Nos pregunta Patricio Ortiz que si podemos compartir las presentaciones claro nosotros vamos a enviarlos a marketing por favor déjenos sus datos con marketing y seguramente les haremos llegar la información Ok Emelia gracias por tu por tu saludo creo que con esto concluimos espero que hayamos solucionado sus dudas creo que a nivel de estandarización ya tenemos mucho más claro lo que está pasando y gracias William estamos muy atentos y ISTC está 100% atento y pendiente de cada uno de ustedes en sus proyectos somos el canal que más infraestructura y que más atención presta este tipo de respond en toda Sudamérica así que lo que necesiten con ISTC por favor en cualquiera de los países en Estados Unidos en México en Centroamérica Perú Colombia Ecuador Cono Sur en Chile en todos tenemos presencia y no duden por favor en canalizar sus dudas y seguramente que ayudaremos en que sus proyectos llegan a un buen fin obviamente con un retorno de inversión recuerden que la solución PON hoy día pasar de 120 puntos hacia arriba va a ser más barata que tener un cableado estructurado convencional muchísimas gracias muchísimas gracias por escucharnos por permitir que ISTC esté en sus PCs y que seguramente lo va a hacer más frecuentemente gracias muchísimas gracias gracias Guillermo por tu tiempo y gracias a todos como ya les comenté si tienen alguna consulta pueden escribirme a marketing arroba ISTC corp.com la grabación se les estará enviando el día de mañana así que muchísimas gracias a todos feliz día bueno hasta luego hasta luego hasta luego aquí aquí chau chau